Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. La nueva Ucrania es la pesadilla de Putin, de luto pero irreductible. Ucrania celebra este miércoles su independencia. Exactamente seis meses después del comienzo de la invasión rusa, ha nacido una nueva Ucrania, cada vez más fuerte, opina Román. No olvide dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todo lo que comenten. ¿Por qué nunca visité este país antes del conflicto? Tuiteó recientemente una periodista alemana desde Ucrania. Lamentaba no haber conocido las espléndidas ciudades de Leópolis u Odessa sin barricadas. Muchas personas de occidente que han viajado a Ucrania desde la invasión rusa en febrero de 2022 se hacen la misma pregunta. Por lo general, muchos representantes de los medios políticos y numerosos voluntarios visitaron por primera vez este país. Desde la caída de la Unión Soviética en 1991, Ucrania nunca había recibido tanta atención como ahora. Las recomendaciones de viaje llegaron junto con el conflicto. Y la colega alemana tiene razón al lamentarse. Se ha perdido de algo que nunca más volverá a existir como antes. Y no estamos hablando solo de las huellas visibles del conflicto. La vieja Ucrania, fuertemente marcada por la era post-obiótica, está acabando en los estallidos rusos, personas, casas, fábricas, ilusiones. La relación amistosa casi fraternal hacia Rusia nunca volverá a ser como antes del conflicto. La enajenación entre ambos pueblos, que comenzó tras la anexión de Crimea en 2014, no podría ser más profunda. El odio y la rabia marcarán a generaciones. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Vamos a la socióloga e historiadora rusa Elena Boguch. Bienvenida. Buenas tardes. Empezamos, si le parece, con ese atentado con coche bomba en Moscú, en el que ha fallecido, como escuchábamos, la hija de uno de los ideólogos del Kremlin. Apoyaba ella públicamente la línea oficial del gobierno de Putin. Desde Rusia apuntan a un atentado dirigido a su padre, el líder del movimiento nacionalista ruso, aunque Ucrania niega que haya tenido nada que ver. Según su experiencia, ¿de dónde ha podido venir ese ataque? Mire, enseguida, cuando sucedió este ataque, aparecieron dos versiones contrarios. Los propagandistas, periodistas oficiales, dijeron, pues claro, que son servicios secretos ucranianos. La oposición rusa a la democrática dijo, claro, que son los servicios secretos rusos. Por supuesto, nadie tenía cómo comprobar su versión. Pero, ah, después apareció este exdiputado ruso, que ahora vive en Ucrania con la declaración de un tal ejército popular republicano que se responsabilizó por el atentado. Bueno, esta versión me parece absolutamente ridícula porque este señor en su canal de telegram siempre está hablando sobre los guerrilleros en Rusia, sobre la lucha armada, sobre alguna legión de los rusos que están combatiendo contra los ucranianos. Yo tengo muchas dudas que existe la resistencia militar en Rusia a este nivel al cual alude él. Yo no excluyo la posibilidad de algunos actos armados, pero alguien debería saber algo de esto y no aparecer él desde Ucrania, desde Kiev, afirmando este tipo de cosas. Además, hay que estar bastante preparado, para este tipo de atentados. Luego, la versión de la oposición rusa, por supuesto, nadie la puede comprobar por ahora y yo pienso que pronto no va a poder comprobarla mientras Putin está en el poder. Pero, por lo menos tiene su lógica, porque arriba existe una lucha de así llamado partido de guerra y partido de paz, digamos entre las palomas y los halcones. Entonces, este simplemente podría ser una señal a los halcones que no exageran demasiado, ya porque tanto Duggan como su hija eran extremistas. Yo pienso que en el occidente exageran mucho diciendo que él era el filósofo preferido o el padre espiritual de Putin. Él nunca en su vida se ha encontrado con Putin, nunca entraba al círculo superior del poder en Rusia. En este sentido, es una persona bastante marginal, que incluso muchos rusos lo consideran extremista. Y su hija... Disculpe. Sí. Le quería preguntar, porque usted ha dicho en su respuesta, pues que había como un poco falta de información, distintas versiones, y me gustaría saber cómo está ahora mismo la sociedad rusa respecto a esto, a la información que llega de la guerra. Me gustaría saber si están informados, porque recordemos que por ley, quien publique noticias falsas, consideradas así por el Kremlin, sobre esta guerra, pues se enfrenta apenas hasta 15 años de cárcel. ¿Llega la información o la que llega a la población es una realidad tergiversada? No, mire, por supuesto la información oficial rusa es tan mentirosa que es difícil imaginar. Incluso se puede sacar algunas conclusiones leyendo este tipo de información. Yo una vez vi la noticia sobre el uso de unos cañones o buses de los años 60 por el ejército ruso y el corresponsal militar ruso estaba alabando al ejército ruso. Después yo empecé a ver otras noticias y encontré la noticia de la misma agenciaría no oeste de Rusia, pero del marzo de este año, donde decía que el ejército ucraniano usa estos cañones y que son anticuados, que no pueden luchar, etcétera, etcétera. Entonces, la misma propaganda, simplemente dentro de un par de meses, decía lo que decía, o olvide lo que decía ayer, porque si en marzo estos cañones en los soviéticos, en los manos del ejército ruso eran anticuados, en julio son muy modernos en los manos del ejército ruso y eso no puede ser, pero yo pienso que pocas personas analizan de esta manera la propaganda y los que quieren tener acceso de la información ha aumentado mucho el uso de VPN, entonces pueden haber todo tipo de los medios de información que están aquí bloqueados y prohibidos. Lo que sí me da la impresión que la mayoría de la población todavía vive con los ojos cerrados, están en una apatía, no quieren saber nada sobre la guerra y lamentablemente en el occidente y en Ucrania lo están confundiendo con un apoyo a Putin, porque esos cuentos, esas encuestas sociológicas oficiales donde 80% de los rusos apoyan a Putin, no son ciertos. Yo pienso que apatía social y política, el miedo a la represión. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.